El Centro Democrático rechaza la permanente estigmatización que el presidente de la república hace a miembros de nuestro partido. Ayer desde Pereira, cobardemente y sin prueba alguna, acusa a un empresario cercano al Centro Democrático de ser agiotista, narcotraficante y perteneciente a una banda criminal, cuando a la fecha de hoy las autoridades judiciales y de policía no han encontrado motivos para abrir la investigación o proceso alguno. Esta acusación infame, ilegal y delictiva por parte del presidente Petro solo pretende desviar la atención de la opinión pública nacional ante los graves problemas económicos, sociales y de seguridad que enfrenta el país por la inactitud e incapacidad del gobierno. El gobierno nacional, en vez de perseguir políticamente a sus opositores, debería más bien de explicarle al país cómo sus funcionarios y cómplices políticos se vienen robando sistemáticamente los recursos de los colombianos sin asomo de vergüenza alguna.